Diseña un organizador cronológico de los eventos que abarcan la Segunda Guerra Mundial y la utilización para dar cuenta del desarrollo del conflicto. Un tema de Historia 3, de tercer año, del tercer trimestre. Nuevamente con usted es la maestra de Educación Básica, Verónica Velázquez. Los principales eventos que abarcan la Segunda Guerra Mundial que te ayudará a comprender el desarrollo del conflicto van desde 1939. 1 de septiembre, Alemania invade Polonia, marcando el inicio de la guerra. 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. 17 de septiembre, la Unión Soviética invade Polonia desde el este. 27 de septiembre, Polonia se rinde a Alemania y la Unión Soviética. 30 de septiembre, se establece el gobierno general en Polonia, ocupada por los alemanes. 1940, el 9 de abril, Alemania invade Dinamarca y Noruega. 10 de mayo, Alemania invade Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. 22 de junio, Francia firma el armistío con Alemania. 10 de julio, comienza la batalla de Gran Bretaña. 27 de septiembre, Alemania, Italia y Japón firman el tacto tripartito. 1941, 22 de junio, Alemania invade la Unión Soviética en la operación Barbarroja. 7 de diciembre, Japón ataca Pearl Harbor, llevando a Estados Unidos a la guerra. 6 de diciembre, Estados Unidos declara la guerra a Japón. 11 de diciembre, Alemania y Italia declaran la guerra a Estados Unidos. 1942, 4 de junio, la batalla de Midway marca un punto de inflexión en el Pacífico. 23 de agosto, los aliados lanzan el desembarco en Diepe, una operación malograda en Francia. 8 de noviembre, los aliados desembarcan en el norte de África, en la operación Torch. 1943, 2 de febrero, los alemanes se rinden en Stalingrado, marcando una gran derrota para ellos en el frente oriental. 10 de julio, los aliados invaden Sicilia en la operación Husky. 12 de septiembre, los aliados desembarcan en Italia continental. 1944, 6 de junio, el día de, el desembarco de Normandía marca el inicio de la liberación de Francia. 20 de julio, intento de asesinato de Hitler en el complot del 20 de julio. 25 de agosto, París es liberado por las fuerzas aliadas. 17 de septiembre, comienza la operación Market Garden en los Países Bajos. 1945, 16 de diciembre, la batalla de los Ardenas, es la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. 30 de abril, Hitler se suicida en su búnker en Berlín. 8 de mayo, Alemania firma la rendición incondicional, marcando el final de la guerra en Europa. 6 de agosto, Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre Hiroshima. 9 de agosto, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. 15 de agosto, Japón acepta la rendición incondicional, marcando el final de la segunda guerra mundial. Este organizador tecnológico le proporciona una visión general de los principales eventos que ocurrieron durante la segunda guerra mundial, y cómo se desarrolló el conflicto a lo largo de los años. Hasta aquí el tema, suscríbete. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!